Decíamos miércoles, Día de Concejales, está con nosotros Lorena Jiménez y para hablar en principio de un tema que no es coyuntura, no se va a discutir ni hoy ni la semana que viene, pero que está dando vuelta y que en algún momento va a saltar, tiene que ver con el precio del boleto, sobre todo porque además se han hecho nuevos estudios, la brecha cada vez es mayor entre lo que realmente se paga hoy, lo que pagamos los rosalinos y el costo real, casi un peso, la diferencia. Es la discusión que se viene. Sí, en realidad la diferencia del peso es con el boleto hoy día subsidiado de la manera que lo tenemos subsidiado por los fondos de nación y por lo que pone el municipio, pero si realmente hacemos un estudio profundo en lo que saldría, estaríamos hablando de un boleto de alrededor de 12 a 13 pesos, es decir, que estamos hablando de un costo muy alto. Bueno, nosotros no, ninguno de los dos formamos parte de la Comisión de Servicios Públicos, pero eso no nos exceptúa de tener una postura y obviamente de tratar de alcanzar una propuesta para llegar a una solución, un acuerdo. Lo que sí vemos claramente es que hay un actor que sigue estando ausente en esta discusión, que es la provincia. La hemos escuchado a Clara García en estos días hablar del Fondo de Obras Menores, que se está pidiendo que se apruebe para que pueda también aportar al Fondo Compensador, que ya está aprobado, y también a los subsidios de parte de la Nación. Este Fondo de Obras Menores tampoco alcanzaría, porque no es el total, no se puede ajustar todo el total, digamos, al precio del boleto. Creo que es hasta un 30%. De todas maneras, creemos que en esta coyuntura la provincia tiene que estar presente y empezar a aportar algún tipo de solución, porque claramente tenemos un problema, una crisis muy grande del tema de transporte, que no lo vamos a poder resolver si seguimos así, porque seguimos trasladando el costo al usuario y ya es realmente insostenible. En general todos los concejales que han pasado por esta mesa planteaban lo mismo, el tema de la pata de la provincia que todavía no se resuelve. Ahora, hay proyectos para que la provincia comience a subsidiar y aportar a Rosario, Santa Fe, Rafaela, digo, las ciudades grandes, pero los legisladores no lo tratan, digo, Senado de Diputados de la provincia y todos los bloques. Exacto, es así. Ahí es donde nosotros también tenemos un cuello de botella, porque hay algunas competencias que no tenemos. Entonces nosotros aportamos inclusive propuestas que llegan a la Cámara desde el Consejo para que sean tratadas. Pero nos encontramos que acá, aparte del legislador y a veces de la misma bancada de otros concejales, o no consiguen por ahí el cuórum o no consiguen por ahí juntar las adhesiones necesarias para que sea tratado. Entonces es llamativo, realmente es llamativo, porque también sabemos que la provincia aporta para muchas cuestiones de la ciudad. El tema salud lo aporta prácticamente el 100% en la provincia. Entonces es llamativo que justamente en el tema de transporte, cuando en un plan de gobierno de este Ejecutivo se está tratando de todos los medios de incentivar el uso del transporte público para tratar de ver si organizamos un poco lo que es toda la movilidad en Rosario, y llamativamente la provincia no aparece en este tema. Ahora, así planteado como está la discusión, en principio no aportaría en lo que va de este año y lo que queda. Y la discusión del boleto se va a dar antes del fin de año, porque la brecha es cada vez mayor. Sí, la discusión se va a dar, la brecha es cada vez mayor, los actores que se involucran son siempre los mismos, los usuarios que necesitan un transporte de subsidios son cada vez más, porque también ahora tenemos proyectos del concejal Mertelo, que está proponiendo una parte de jubilados que no estaba contemplada dentro de la ordenanza para que también sean beneficiados por... ¿Un medio boleto? Por el medio boleto. ¿Se incorporan los universitores además este año? A ver, justamente a eso quería, yo hubiese luchado la universalidad del boleto universitario, la verdad que a mí me parece un poco injusto que algunos tengan accesos y otros no. Yo estuve dentro de la mesa de discusión del boleto universitario, y la verdad que a mí me hubiese gustado que todos puedan acceder al boleto universitario. ¿Aún los que pueden pagar el boleto plenamente? Si vamos a hablar de boleto universitario, ¿cómo hacemos para detallar finamente quién puede y quién no lo puede? Ahí es donde entra la discusión, donde no nos pudimos poner de acuerdo. Y no hay un censo en donde se pueda establecer quién lo puede pagar y quién no lo puede pagar. Entonces, creo que la universalidad, dentro de las condiciones que debería ser el sistema de transporte, yo creo que podría haber sido algo que nos beneficie a todos, pero no lo tenemos. La realidad es que no tenemos esas condiciones de un transporte óptimo en Rosario, entonces no se pudo ni siquiera plantear. Pero vuelvo, los usuarios son cada vez más. Y entonces, en este momento nos está haciendo falta la decisión de la provincia de colaborar con el municipio. Sobre todo sabemos del gran crecimiento que tiene Rosario. Es como un poco un freno que nos estamos encontrando y que sí lo tenemos que discutir. El problema es que siempre terminan los temas más álgidos, recayendo los concejales, que después tenemos que salir a dar explicaciones de recursos que no hay y de decisiones que hay que tomar, porque lamentablemente las decisiones hay que tomar. Es un tema que nos va a llevar a discusión y que lo queremos estudiar bien a fondo. Por eso creo que todavía no hay decisiones tomadas al respecto. Bien, última y voy a hacerte una pregunta que no atañe específicamente al Consejo, pero que está en debate y que ha generado mucha polémica. Tiene que ver con el caso del linchamiento y la detención en el día de ayer de los chicos que se dieron los autores materiales de matar al joven David Moreira. Mira, yo creo en lo personal que hay una devaluación del sentido de la vida desde todo punto de vista. Desde el punto de vista del delincuente que sale a robar una billetera y no tiene ningún problema en matar por robar una billetera. Y desde el ciudadano que se siente desprotegido y entonces en pos de esa desprotección también mata. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, porque no creo que justifique un robo en matar a alguien. Acá creo que la discusión tendría que haber por el sistema, el sistema de justicia, el sistema legal, que no nos está dando las respuestas que queremos. O sea, nosotros recorremos, seguimos recorriendo un montón de barrios y la gente sigue quejándose de la inseguridad. A las valga respuesta, porque no hay respuesta, la gente actúa por mano propia. No lo justifico ni lo acompaño, pero si puntualmente me preguntas eso, creo que la devaluación de la vida pasa a ser como una mercancía de intercambio hoy día. Y nadie la valora más que desde ese punto de vista. Esa es una situación gravísima, muy grave, que creo que deberíamos tomar algún tipo de intervención. Ahora, si me preguntas a mí, no se me ocurre.